¡Wow! ¡Y se muta, tío! ¡Canta con mi, canta con mi! ¡Bailancha! ¡Dame un chance! Duele botín Duele botín Duele botín Duele botín Duele botín Vodamos viva a bailar a mí Mirame de mi cara Tratame y traeme lomba Duele botín 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 Más que aquí va a ver si va por viva para andar a mí Mirame de mi cara, trata-me tranquilo más Más que aquí nada, si no por viva para andar a los No nos van a matar Queno leốcí, lo neốcí Tienele orden, no nos van a matar a mí Quien leốcí Tienele orden, no nos van a matar a mí ¡Cachillo! Comumis, v�러 de mí Yo, yo, yo ¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva!